Este es el lúd, ¿eh? Hola, hola Hola Y también mira, ¿eh? Mira, ¿eh? Ahora esta ¿eh? No A tu casa Parece que no hay técnicas Ya hablamos de eso Mira, ¿eh? Me entrega el cuello ¿Es por eso? Sí, acá viene ¿Qué pasa? Tsunami ¡Ay! ¿Le abriste el sistema? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se hará mucha fuerza No me voy a mostrar la regla, la regla, la regla, ah, perdón, quiere decir que, de allá, para mí, quiere decir que yo puedo pasar esta uo y voy para allá, o si no puede venir para acá, sigo y voy para allá, también voy, que no, no tengo problema aceptar, usar mi cuerpo, toque, bien, sí, pero no se vio fuerte desde acá, puede ser un poquito más de impacto, que suene, que suene un poquito más, porque el micrófono de la cámara no captó el sonido, que suene un poquito más, de hacer una manzana, una barrita de cereales, nada, por ejemplo, yo me pagué y tenía cosas, lo importante es siempre salirse de la línea de fuego, tiene, si me voy, en el momento que el, ahí eh, salgo, ahí, en pleno, bien, no quiere le dije que pegarle me voy a quedar mal a ver la rodilla a ver que pegarle venía a ti venía pongo la cabeza cerca de él y mira como con el mismo pecho va saliendo para atrás o viene viene aquí cerca con el mismo pecho ok ok